Desde la población, entender que no todas las patologías infecciosas se resuelven con antibióticos, que es muy importante evitar la automedicación, es muy importante evitar el consumo de antibióticos a partir de recomendaciones de vecinos, de amigos, de farmacéuticos, por ahí, es muy importante la consulta. El uso adecuado y racional de antimicrobianos es una herramienta más para cuidar la salud y, sobre todo, para evitar un problema que es de amplia preocupación a nivel mundial, como la aparición de cada vez más bacterias resistentes a múltiples drogas. Todo lo que nosotros podamos hacer destinado a usar de manera racional los antibióticos es un aporte muy, muy importante. Y siempre vuelvo a repetir en que la indicación del antibiótico tiene que estar razonada y eso lo hace un profesional con cierto entrenamiento en el manejo de infecciones. ¿Por qué debe ser razonada? Porque no hay un antibiótico que sirva para todo. Cada antibiótico tiene su utilidad en determinado tejido u órgano y para tratar determinados microorganismos y otros no. Y eso entonces implica que quien maneja este tipo de tratamientos tenga una experiencia determinada como para poder indicarlos de manera adecuada.